Me fui de ti Para no sentir El peso de un amor que prometía Quería cumplir Mas no fui feliz Mi alma sufría Ya no podía, no Perdón por no decirte adiós Fue por evitar Ver en ti de solución No eras para mí Y tuve que partir Me dio vergüenza El no lograr Corresponderte Pensé en fingir Pero no era correcto Aprovecharme de tu mente Y de tu tiempo Y decidir Que tú mereces más que un cuento Reencontrarás al corazón Que sea el correcto Música Música Perdón por no decirte adiós Fue por evitar Ver en ti Ver en ti de solución No eras para mí Y tuve que partir Me dio vergüenza De tu mente Y de tu mente Y de tu tiempo Y decidir Que tú mereces Más que un cuento Ya encontrarás al corazón Que sea el correcto Y decidir Que tú mereces Más que un cuento Ya encontrarás al corazón Que sea el correcto Música 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 Música